Buenos días, buenos días mis amigos Completamente vivo grupo relativo para todos ustedes Vemos la mejor música Y así comenzamos Y eso que dice más o menos Así Música Dale para la izquierda y la derecha Para la izquierda y la derecha Para la izquierda y remenea Dale para adentro y para afuera Para adentro y para afuera Para adentro y remenea Ella se arrebata Bata, bata, bata Plum, plum Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Bui, bui Se alborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Ella se arrebata Esa chica se alborota Como que se vuelve loca Quique, quique Quique, quique Quique, quique Reggaetón No señor Cumbio No Ella se arrebata Mata, bata, mata Plum, plum Se arrebata Ya no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Bui, bui Se alborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Bata, bata, bata Plum, plum Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Bui, bui Se alborota Como que se vuelve loca Dale pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y remenea Dale para adentro y para afuera Para adentro y para afuera Para adentro y remenea Ella se arrebata Bata, bata, bata Plum Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Bui, bui Se alborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Ella se arrebata Esa chica se arrebata Como que se vuelve loca Y avanzamos, avanzamos Que más al ritmo de cumbia Y ya llegó el meneíto Eso Y puro grupo relativo Todos llegaron a bailar el meneíto Pasa el frente Para los lados Alza los brazos Tu cinturita mueve Tu cinturita nena Tu cinturita mueve Tu cinturita eso Tu cinturita mueve Tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita ¡El sol! ¡Oh, yeah! Solo bailando aprenderán el meneíto Solo bailando aprenderán el meneíto Solo bailando aprenderán el meneíto Todo su texado está bailando en todo México Lo bailan ya de Yucatán hasta Tijuana De Monterrey a Mata, Tijuana Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita son Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita son Todos llegaron a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita mueve, tu cinturita mueve, tu cinturita nena Eso que lleva por nombre, te pido perdón Música 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 Con eso lloro al contemplar tu blanca cabellera yo Recuerdo que llorando te encontraba en un rencor Desconsolada, madre ingrato proceder Madre mía, te pido perdón Música Y puro grupo relativo Hay otro Música Música Los años han pasado y aumenta tu vejez Música 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 CC por Antarctica Films Argentina